Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en el Teatro Julieta para la obra La Vida Resuelta y estoy con Jean Paul Negra y la espectacular, amiguitísima nuestra, Carolina Galán No soy espectacular Tú eres mi churro, tú eres mi churro ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Qué lindo volver al teatro Ay, qué lindo, hemos estado emocionados, nerviosos Es la primera vez para muchos que volvemos al teatro Que volvemos a tener un poco de público Así es que creo que los nervios han estado presentes, pero ha estado rico Buenazo, sí, la he pasado muy bien Igual con los nervios típicos de, digamos, un preestreno Y bueno, igual encantado que hayan venido y disfruten un poco de la función Aunque no lo han terminado de ver porque es un fragmento Pero ya queda pendiente que vengan para ver el final de la obra Sí, pero con este fragmento me he enganchado Y decía, ya, ya, te he reído Y yo dije, chico, me has visto acá en el primer video, mira, me está vacilando Sí, claro, he escuchado la risa, tú también ¿Has reído? Sí, claro, has reído La vida resuelta, uno puede pensar a veces que tiene la vida resuelta, pero no Creo que justamente cuando pensamos que tenemos la vida resuelta, pues no Tiene el hijo, chesu, máquina Bueno, las cuentas, también los problemas de la vida, los cambios Sí, la pandemia La relación La relación de chiquititos Imagino que ustedes, ¿qué es lo que extrañan de ser niños? Mmm, wow, qué pregunta, ¿no? Qué extraño de ser niña Bueno, la libertad de responsabilidades, sin duda Quisiera no tener ni una responsabilidad Un día Porque ahora, dos No, ya no hay día, ¿no? Bueno, yo cuando era niño quería ser grande Como creo que todos Pero ahora que soy grande quiero ser niño Porque realmente, en verdad, yo jugaba todo el tiempo Paraba ahí, caminando por todos lados Jugando pelotas, juegos lingo Todos esos juegos Bueno, yo soy mayorcito Entonces, esos juegos No tanto de Nintendo, ni nada Sino más los otros juegos de mata gente Y jugaba un montón con la gente de barrio Y, verdad, no tienes ninguna preocupación Más que jugar Y, bueno, las tareas de luego en el colegio Pero ya, nada Entonces, por favor, coméntanos acerca de la obra La vida resuelta es una comedia De cinco personajes que están esperando En la guardería A la cita para tener Poder meter a sus hijos Que es la mejor guardería de la ciudad Y ahí se van desarrollando Las personalidades de cada personaje Y las relaciones Y vamos descubriendo Cómo todo lo que pensaban Que querían ser de niños No resultó en la vida real O sí Todos los personajes Tienen personalidades tan diferentes Que chocan unos con otros De una manera muy peculiar Y eso se convierte en una comedia muy divertida ¿Cómo es para tu personaje En este caso Tener a una mujer Independiente Empoderada Que ella ve las cuentas Habla bien, ¿no? Así mismo como lo ven Bueno En este caso Hemos tenido que cambiar Los papeles O los roles comunes Entre comillas Porque, bueno En realidad Hoy en día Las mujeres y los hombres trabajan Pero, bueno Yo he decidido Quedarme en casa Y jugar al niño Y, bueno Hacer los quehaceres Y sí Tener a una mujer Como el personaje de Laura Es difícil Porque es bien metida Bien workaholic Así que Ahí está Pues la relación Se deteriora con el tiempo Justamente por eso ¿No? Por, bueno Por el trabajo Y por el poco tiempo Que pasan juntos Así es ¿Qué has aprendido De tu personaje? Lo importante Que es ser conectados Con uno mismo Y en la relación Si tienes una relación ¿No? Creo que el escape De Laura De mi personaje Es estar metida en el trabajo Y no involucrarse Más allá Entonces Es muy fácil Decir todo el tiempo Estoy ocupada Ahorita no Y no enfrentar No confrontar Entonces También la importancia De confrontar las cosas ¿No? Ahorita, bueno Estamos con los dos Pero también Tu hermano está en la obra Es la primera vez Que trabajamos juntos En una obra de teatro Salvo Cuando teníamos siete años Cuando yo tenía siete años Trabajamos en una obra juntos En una obra familiar Y esta vez hemos coincidido Y la verdad Es que es un placer ¿Cómo no? Sí, en un momento Compartidas así con él Y yo decía Esta, esta, esta bronca Por decirle así Es hermanos Sí, sí, sí Ha salido un momento natural Y lo hemos dejado Muchos caminos sobre eso Ensayan demasiado Tú tú debes haber gozado De esa acá Los canos Imagínate en plena Los canos Sobia Jean Paul nos odia Los canos Nos odia ¿Cómo hecho Rodrigo Falla con ustedes? A Rodrigo si nos quiere Pero Yo no soy Pero el Rodrigo lo quiere Sobia Jean Paul nos odia Ha estado ahí Pero entonces chicos Por favor inviten A todos sus amigos De Premium Perú TV Claro que sí Los invitamos a todos Con muchísimo cariño A volver al teatro Con nosotros Estaremos desde el 25 de febrero Hasta Hasta el 13 de marzo Viernes, sábado y domingo A las 8 de la noche En el nuevo teatro Julieta Vengan, vengan a disfrutar De una comedia Que tiene carnecita Se van a divertir un montón Es un verano diferente Porque no hay mucho calor Así que aprovechen Y regálense ese momentito Así es Ya saben Con todos los protocolos De vía de seguridad Así que están más que invitados Chao Chao